¿Cómo estará nuestro hermano cardenal, el primer indígena cardenal, Toribio, por este momento? Alguien me dijo que está mal de salud. Y cuando el cardenal que falleció, era mucha propaganda, oración. Ahora, pienso que al primer indígena cardenal, designada por el hermano Papa Francisco, lo ponen en la congeladora. Cuando estaba de presidente, le acompañé, me visité a la casa en Cochabamba, esa casa así, que ha sido de quemada durante el golpe de Estado. Y deseó, oró, dijo que nunca más se repita eso. Yo no ostendía cómo las bombas las habían dejado ahí, porque querían volar con las bombas. Y a la vez con los vecinos, evitó que prenda esas bombas. Tengo de recuerdo todavía, no está la prensa. Entonces, hay papas que están con su pueblo, pero también algunos grupos de la Iglesia Católica, que lamentablemente más están con grupos de poder que la gente humilde. Creo que es importante, retomando el agradecimiento del hermano Papa Benedicto, pues la Iglesia al servir a la gente humilde, la gente pobre. Cristo, Jesucristo dio su vida por la gente humilde. Ese creo es el mejor camino, ser humanista, ser solidario, siempre con la gente humilde. Gracias. Gracias.